Aquí tenéis una revisión que la podéis encontrar también en abierto a través de la revista fitoterapia.net, que luego os la voy a recomendar, donde habla de las interacciones entre preparados vegetales y fármacos de síntesis, que lo que hace es una revisión, después os comentaré qué son las monografías de la EMA y la SCO. Esto está actualizado al 24-7. Interesante, para mí insuficiente. Hemos visto un poquito lo que son los efectos secundarios, las contraindicaciones, especialmente sí que hemos de ir especialmente con cuidado con la mujer embarazada, hemos de ir con cuidado con los niños y hemos de ir con cuidado, por ejemplo, un paciente diabético también tendrá algún tipo de contraindicación con algún tipo de droga que pueda ir contraindicada. O, por ejemplo, para un paciente que sea ansioso, que tenga taquicardias, pues no sería de mucho sentido el poderle aplicar, por ejemplo, un ginseng. Un poquito aquí era donde ya me quería indicar. Lo mismo hemos hablado antes también de aspectos que tienen que ver con la toxicidad y luego con las interacciones, pues también hemos de ir con bastante cuidado. Entonces, lo que os quería poner en la diapos es que cuando hablamos de interacciones puede ocurrir y ocurre a veces que la interacción entre un fármaco con una planta medicinal sea una sinergia positiva, de tal forma que una planta pueda potenciar de forma beneficiosa el efecto que tiene un fármaco, pero podría ocurrir que sea una interacción negativa, es decir, que la toma conjunta de un fármaco junto con una planta medicinal, pues que sea un auténtico problema. Y, por ejemplo, el paradigma principal lo podemos tener con el gingobiloba, con los fármacos anticoagulados, de tal forma que habría una sinergia aditiva, de tal forma que la toma de un gingobiloba con un acinocumarol potencie un sangrado excesivo, o puede ocurrir como el paradigma de la interacción que sea la planta del hipérico, que la aconsejamos en la represión leve o moderada, donde el hipérico salió una nota de la Agencia Española del Medicamento donde decía que el hipérico no se puede dar ni con antiarrítmicos, ni con anticonceptivos, ni con antidepresivos, ni con fármacos anti-HVI, es decir, hay unas que se han establecido a nivel de citocromo P450, que es lo que os quisiera exponer, una serie de interacciones en las plantas. En relación, por ejemplo, con el hipérico y con los antidepresivos, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues porque si un antidepresivo, por ejemplo, un IRSS o un IMAO tiene esta acción y el hipérico tiene ambas acciones, ambas acciones, tanto IMAO como IRSS, pues podría ocurrir que nos pasemos de frenada, que tengamos un exceso de serotonina en el organismo y, por tanto, podríamos acabar con un síndrome serotoninérgico, de tal forma que una persona que pase de estar con depresión a que tenga acatisia, de que tenga una agitación. Entonces, os quería poner algún ejemplo, que es lo que yo os he verbalizado justamente ahora, para que veáis la importancia que tiene determinar los distintos aspectos de seguridad en forma de efectos secundarios, con indicaciones, toxicidad e interacciones, cuando manejamos planta con los distintos fármacos. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la bibliografía que tenemos en relación a los aspectos de seguridad, bueno, yo manejo desde hace muchos años, pero esta es del año 2005, no, no, esto es del año, de la década de los 90, del profesor John Martínez Guijarro, que hizo un libro con las plantas medicinales y su seguridad. ¿No? Tenéis algún artículo, ¿vale? Como, por ejemplo, esto que veis aquí, que son riesgos de las plantas medicinales en uso concomitante con medicamentos, ¿no? Esto es un poco antiguo, que es del año 2003. O este artículo de fitoterapia en embarazo y lactancia, beneficio o riesgo. También es una publicación que podéis encontrar en la red, esto es de la revista científica de enfermería. Por cierto, el colectivo de enfermería es un colectivo muy potente a la hora del manejo de la medicina o enfermería integrativa. Aquí tenéis una revisión que la podéis encontrar también en abierto a través de la revista fitoterapia.net, que luego os la voy a recomendar, donde habla de las interacciones entre preparados vegetales y fármacos de síntesis. Que lo que hace es una revisión, después os comentaré qué son las monografías de la EMA y la SCO. Esto está actualizado al 24, el 7. Interesante, para mí insuficiente, pero bastante interesante a la hora de consultar si una especie vegetal, su parámetro de seguridad a la hora de ver especialmente las interacciones con algún fármaco que se lo mandó el paciente. Bajo mi punto de vista es insuficiente porque, claro, cuando nos vamos a otras bases, bases de datos como Drax, la página del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la misma base de datos PAPMED, aquí nos podemos encontrar con muchas interacciones o con algunos aspectos que no están contemplados aquí. Y os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, en esta publicación para el Cardo Mariano no se han descrito efectos secundarios, interacciones, cuando uno hace uso de todas estas bases de datos, pues se puede encontrar con que el Cardo Mariano se puede encontrar algún tipo de interacción con algunos de estos fármacos, que son más. Algunos de ellos están dudosos, otros están, por ejemplo, se han notificado siete casos de pancreatitis tras el uso concomitante del Cardo Mariano con el aloperidol y, por tanto, esto nos debe de ir el manejo con cuidado. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado porque si yo hago, por ejemplo, ahora hago un monográfico de explicación del Cardo Mariano y llegamos a la ficha de seguridad, entonces, cuando llegamos aquí y preguntáis, ¿el Cardo Mariano con el aloperidol se puede emplear? Lo que os tengo que decir es, o sea, yo, mi opinión, mi opinión en función de toda la base de datos que hemos consultado es que no porque se han notificado siete casos de pancreatitis, pero, ojo, habría que ir a ir mucho más fino y verificar qué es lo que ha pasado realmente y hasta qué punto el Cardo Mariano ha tenido, ¿no? Puede, con otros fármacos, pues también, igual a dosis muy altas se ha descrito o se ha descrito únicamente un caso clínico, y un caso clínico es para estar en alerta, pero para mí no es lo suficientemente contundente para decir que no, que no se puede utilizar el metronidazol, por ejemplo, con el Cardo Mariano. O sea, que es un tema que es sumamente complejo. Si a esto lo añadimos a un complejo de productos que contenga Cardo Mariano, Desmodium, Alcachofera, Ravaro Negro, Bold of Humaria, la misión se hace prácticamente imposible de establecer toda esa estabilidad. Jorge, ¿me corriges? No sé si tenemos aún activa esta base de datos. Sí, Juan, así es. Vale, sí. Bueno, si lo quieres, digo, tú la conocerás mejor, digo... Sí, ya algo les comenté que tienen en la plataforma el link para poder entrar en este software que habla también de interacciones. Tenéis aquí, como veis, interacciones incluso con alimentos, interacciones con plantas herbarias, con fármacos, con drogas. O sea que ahí lo podéis consultar, incluso bajar esa información a vuestros ordenadores de las plantas o productos complementos alimenticios que utilicen con más frecuencia. Así es. Perfecto, Jorge. Pues nada, entonces aquí tenéis una base de datos de interacciones, tanto de alimentos como de fármacos, pues muy importante, que es una referencia a través de este Máster de ESI, en la que podéis consultar y esto os lo puede facilitar muchísimo y muy posiblemente los que os dediquéis a esto lo tengáis como una herramienta muy importante a la hora de poder cotejar el fármaco que esté tomando el paciente con la especificidad que queráis incorporar. Dejamos calidad, dejamos los aspectos de seguridad y nos centramos ahora con los aspectos de eficacia. Los aspectos de eficacia pasan por conocer los principios activos, después con los ensayos que se pueden hacer a nivel experimental, en vitro, en el modelo animal, lo que aparece en las distintas bases de datos. Aquí vamos a hablar del concepto que os comenté antes, pero vamos a entrar un poquito más en el concepto de extracto estandarizado o Novel Food y la experiencia clínica donde el uso de las terapias se debe de fundamentar en la máxima evidencia científica. Por tanto, si tenemos un metaanálisis de que el hipérico es tan bueno como una flosetina en la depresión leve o moderada, no tenemos que tener ningún miedo, ningún complejo a la hora de prescribir o recomendar un hipérico a un paciente con depresión leve o moderada. Otra cosa es que es hipérico, lo tenemos que llevar para atrás, la calidad que tenga y los aspectos de seguridad, porque si el paciente ya está tomando un Prozac, evidentemente no podría tomar un hipérico. Así es como tenemos que encajar todos estos aspectos a nivel de la terapia y lo veremos después también con los casos clínicos. Bueno, actualmente, y aquí tenéis artículos como los estudios preclínicos, se hacen, bueno, haciendo fracciones de las drogas y haciendo los distintos ensayos clínicos. Bueno, los conocimientos ancestrales que antes os comenté, que aún los seguimos empleando con tinturas y con infusiones, han pasado al manejo de, como os comentaba antes, de las tecnologías de CO2 supercríticos, donde hemos concentrado mucho en principios activos y entonces hemos concentrado mucho en los extractos y ya para mí estamos hablando de algo que se llama un fitofármaco y para mí una planta frontera medicamento. Es decir, estamos manejando herramientas que hay en el mercado, superpotentes, que bajo mi punto de vista, en ningún modo pueden, o en algún caso son comparables a la de los fármacos, como norma. El fármaco es mucho más potente, como norma siempre es así, pero en algunas ocasiones nos podíamos asimilar con ellos. Estas formas esanalizadas las podemos poner, como antes os comentaba, en las distintas tecnologías farmacéuticas, en las distintas formas farmacéuticas, en cápsulas, en comprimidos, en gotas, en líquidos, y por tanto dispensarlas a raíz de estas formas farmacéuticas, para obtener finalmente lo que se considera un producto frontera medicamento. Juan, cuando puedas terminar esta idea y hacemos un descanso de 20 minutos. Sí, sí. Ah, vale. ¿Un poquito más o cuánto me digas? Bueno, es a las y media, pero si quieres cerrar esta idea y lo pensamos bien. Vale, pues acabo con la idea. Bueno, y además comentar que en los últimos años que se ha ido incrementando una cantidad ingente de ensayo clínico y además de buen diseño metodológico, principalmente con la presidencia de estos extractos esanalizados. Y aquí es donde viene uno de los mayores valores o fortalezas que tiene la fitoterapia en el contexto de una medicina basada en la evidencia. Pues si os parece lo dejamos aquí, Jorge. Me faltaría un poquito, pensábamos que acabamos a eso menos cuarto. Me falta un poquito para acabar esta serie teórica y luego ya comenzaríamos con la parte práctica, ¿vale? Otra vez bienvenidos después de este descanso. Bueno, ya no tengo ningún hipervínculo que poner, con lo cual ya no tendré ningún problema. Bueno, entonces, antes nos hemos quedado con que el estado actual de la fitoterapia se fundamenta bastante en aquellos conceptos de aquellos productos frontera-medicamento donde hay una tendencia hacia una concentración en algún tipo de principio activo de tal forma que nos podamos aproximar en la medida de lo posible a los fármacos. Por tanto, sigo insistiendo con que una tintura madre tiene su modo o tiene su contexto y tiene su punto del mismo modo que lo pueda tener la homeopatía como lo pueda tener este tipo de procedimientos de estandarización especialmente. Entonces, aquí nos hemos quedado antes. Entonces, claro, lo que sí que es cierto es que cuando nos encontramos con los distintos ensayos clínicos hay mucha variabilidad con los resultados porque son muy dependientes del tipo de herramienta que estoy empleando. Es decir, no es lo mismo que verificar si el arpagócito es útil para un dolor artrítico en función de si empleo un polvo de planta o si empleo un extracto estandarizado en arpagósido a altas concentraciones. Por todo ello, sí que es cierto que parece que nos estamos encontrando con la realización de ensayos clínicos, de buen diseño metodológico, con placebo, aleatorizados, especialmente con la aparición en el mercado de este tipo de sustancias que podíamos llamar fitomedicamentos o productos fronteromedicamentos. Aquí nos hemos quedado justamente con este concepto. Insisto, no es lo mismo y tiene su contexto. El manejo de una infusión de hipérico que el manejar un hipérico al 0,5 de 250 miligramos al 0,5% de hipéricina. No es lo mismo. Entonces, esto hace que cuando hablamos de una planta micinal de un hipérico, como os comenté al principio, tengamos que saber qué tipo de elemento, qué tipo de herramienta concreta estoy manejando a la hora de seguir correctamente toda esta estabilidad. ¿Vale? Entonces, el concepto de extracto titulado en principio activo, el concepto de extracto estandarizado en principio activo, acordaros que os comenté en un principio que en ocasiones sí que existe un principio marcador. Yo os comenté hipericina en hipérico, arpagócido con arpagofito, salicina con tal. Es decir, hay veces que sí que establece y hay veces que, por ejemplo, como puede ocurrir con la equinácea, no está del todo. Entonces, hablamos de un extracto estandarizado en principio activo y hablamos de aquel extracto de planta que ha sido procesado, básicamente siguiendo las nuevas tecnologías que os comentaba antes, de extracción por CO2 supercríticos, que contenga una cantidad específica de un cierto compuesto principalmente marcador. Por lo cual, y en general, esto se suele informar en la etiqueta. Por ejemplo, para el arpagocito, aquí nos dice que, o sea, cierto es que aquí me haría falta saber la cantidad de extractos, si son 200, son 300, son 400, pero me dice que se titula al 5% en arpagósido. Arpagofito titulado en arpagósido. Esto sería un ejemplo de lo que es la titulación o la estandarización, que es un concepto prácticamente similar en principio. ¿Ok? Me concepto bajo mi punto de vista importante. Bueno, este artículo de mi querida doctora Concha Navarro-Mol, que es catedrática jubilada en farmacología y del ginecólogo el doctor Beltrán. Ya es un poco antiguo, que yo lo empleo hace mucho tiempo. Y es que, por ejemplo, cuando vemos una revisión sistemática de la acción de las isoflaguenas de la soja, nos encontramos con mucha variabilidad. Y, claro, esta variabilidad viene en los ensayos clínicos. Ensayos donde las isoflaguenas van muy bien para el sofoco en la mujer menopáusica y ensayos donde las isoflaguenas no van tan bien. ¿Cómo es debido a que haya tanta variabilidad? Bueno, pues prácticamente es en base a dos ejemplos. Las isoflaguenas, cuando las ingiero, se metabolizan a nivel de la flora intestinal. Por tanto, llegaremos a una parte de este máster, la importancia que tiene el adoptar una buena flora, una buena microbiota. Y dos, no todas las isoflaguenas son lo mismo, porque aun queriendo dar 40 o 80 miligramos de las mismas al día, aunque todos los estudios se hagan con 80 miligramos de isoflaguenas diarios, habrán algunas que de principio activo contengan 15 miligramos de ginisteína, que es una isoflagona. Es decir, de estos 80, 15 tienen que ser de ginisteína. Si no, aparentemente no tiene la misma eficacia. Entonces, la importancia de que cuando se realizan revisiones sistemáticas o metanálisis, la importancia que nunca se da de emplear un mismo material. Esto no ocurre con un fármaco. Entonces, claro, ahí sale mucho mejor con un fármaco, porque el principio activo está como norma perfectamente definido, sin embargo, cuando hacemos uso de las especies vegetales, pues esto es mucho más complicado. Entonces, hay otras lecturas que te dicen, ojo, isoflagona, comprobar que al menos de los 80 miligramos de isoflaguenas, 15 de ellos se correspondan con una de ellas que sea la ginisteína. ¿Vale? Un poco para que veáis también la complejidad hacia donde vamos. Público. ¿Por qué pongo público? Bueno, pongo público porque no podemos hablar ni de marcas ni de cosas, ¿no? Pero sí que os quiero comentar, como ejemplo puramente didáctico-científico, de que hacemos uno en las alergias, en las patologías articulares, como antioxidante, un poquito como anti-infeccioso. Hacemos uso de unas biomoléculas contenidas en la corteza del pino marítimo, que son unas proantoceguidinas, las OPC, a partir del pino marítimo. ¿Vale? Esto se puede emplear, pero hubo, en un momento dado, una empresa que lo que hizo fue decir, voy a coger el 63 o el 65% de estas proantoceguidinas, voy a hacer una extracción hasta llevarlo aquí, y esto lo voy a ensayar. Ahora, lo que os comenté antes, ensayos preclínicos, y lo voy a ensayar, concluyendo que a esa concentración concreta de proantoceguidinas de ese extracto, han reportado unos ensayos clínicos concretos satisfactorios. Bueno, a esa patente, de esa estandarización concreta en proantoceguidinas derivadas del pino marítimo, se le puso el nombre de pignocenal. Esta empresa, a las distintas empresas comercializadoras, les vende. Oye, yo te vendo, si quieres, el pignocenal. Entonces, pues bueno, 40 años, 400 estudios públicos, estudios publicados, y hoy el pignocenal es disponible en multitud de complementos al pino marítimo. Entonces, podría ocurrir que una marca tenga este formulado con un extracto de corteza de pino, donde le pone 200 miligramos por las cápsulas, de los cuales 190 son proantoceguidinas. Pero claro, esto está muy bien, pero esta empresa tendrá que demostrar que con su formulación se han hecho X ensayos clínicos, o puede ocurrir que haya una marca que te diga, yo le pongo pignocenal. El simple hecho de que le pongo pignocenal va a ser que el producto sea más caro, como norma, y que tú hagas uso de los estudios clínicos hechos con el pignocenal. Pero realmente es algo muy parecido, porque el pignocenal realmente son las proantoceguidinas derivadas de la corteza de pino marítimo. Veis un poquito cómo hay veces que hay cosas que pueden confluir, pero hacia dónde estamos leyendo. El pignocenal se podría considerar como un novel food, un nuevo complemento alimenticio que se tiene que regular a nivel europeo. Cuando ellos dan el ok, entonces tú puedes incorporar el pignocenal, por ejemplo, en tu producto, si así lo deseas. Os pongo un ejemplo, os pongo esto porque esto es de junio de este mismo año, del año 2021. El pignocenal puede ser interesante en las cistitis intersticiales recurrentes. Bueno, perfecto. Entonces, si yo tengo este estudio clínico hecho con el pignocenal, yo tengo un paciente con una cistitis intersticial compleja que además es recurrente, pues oye, me puedo plantear, ver exactamente, pues bueno, han dado 150 miligramos al día de pignocenol, pues me puedo ir a las dosis que ellos establecen. A lo mejor, si me fuese a esta misma dosis de este producto, muy probablemente me encontraría con algo similar. Bueno, claro, lo correcto sería utilizar el pignocenol. Lo que os comenté anteriormente, el lúculo que lo empleamos prácticamente, aunque tenga una débil actividad estrogénica como sedante, pero hay alguna empresa que lo que ha hecho ha sido, mediante un CO2 supercríticos, concentrar a un 30% en ácidos alfa, hidroxidácidos, y entonces posicionarlo para el dolor. Habría que ver los seres clínicos hechos para ellos. Sería también un Nobel Food. Y como algo muy reciente, el que se ha puesto muy de moda, tenemos la cúrcuma, que lo conocéis, planta que se emplea para el curry, muy empleada incluso en la medicina ayurveda, y nos podemos encontrar, como en este titular, los bulos de la cúrcuma. Ni bucrofeno natural, ni previene el cáncer, ni hace nada en nada en nada. Y eso se hace referencia porque la metabolización de su principal principio activo, que es la curcumina, hace que sea una molécula de difícil absorción y de poca biodisponibilidad, porque en minutos el hígado se la metaboliza y se la cepilla, aportando, excepto una parte de antioxidantes, curcuminas metabólicamente inactivas. Es decir, cuando yo me tomo una cúrcuma, por lo que sabemos, a nivel de farmacología, esa curcumina se metaboliza rápidamente. O sea, me cuesta de asimilar por el destino. Y luego el hígado se la cepilla rápidamente. Por tanto, no da tiempo para llegar al órgano diana. Es decir, si yo tomo una cúrcuma con curcumina, por ejemplo, para un tumor cerebral, es muy difícil que en dos minutos esa curcumina haya podido llegar al target que sería el cerebro. Esto es cierto. Y dice, incluso aunque se mezcle con pimienta, con el piper nigrum, con la piperina, que es lo que se hace actualmente. Vale, esto es cierto. Esto hemos empleado, y Jorge nos sabe, la cúrcuma desde hace mucho tiempo, incluso con resultados interesantes, aunque la hemos combinado también con la Boswell y demás, pero nos hemos encontrado ahora con esto. Entonces, fijaros, el mercado evoluciona desde extractos de cúrcuma, como hemos hecho los que hemos manejado la cúrcuma en estos 20 o 30 años sin ningún tipo de problema, a que ahora han aparecido marcas que te dicen yo tengo, yo aporto 5.500 o 10.000 miligramos de extracto de cúrcuma al 95% en curcumina. Es decir, le estoy metiendo un tomahawk. Es decir, estoy manejando concentraciones elevadísimas en curcumina. Incluso hay quien hace el truquito y dice, pues bueno, yo a mi cúrcuma le pongo la piperina porque sabemos que el piper nigrum, el bioperine, la piperina, lo que hace es mejorar la asimilación. Es decir, incrementar en un 10 o en un 20% la asimilación que pueda tener la curcumina. Pero fijaros, hay evidencia de que te dice que la farmacocinética de la curcumina ha sido investigada en muchos estudios preclínicos y clínicos y esos estudios evidencian que la baja biodisponibilidad de la curcumina incluso en dosis morales muy altas. Año 95% en curcumina. Es decir, y luego tenemos los distintos ensayos que aún tomando 10 y 12 gramos, 10.000 y 12.000 miligramos de extracto de cúrcuma altamente concentradas en curcumina no repercute a un nivel terapéutico. Es decir, esto es lo que nos dicen los ensayos clínicos. Que ni altas dosis de altas titulaciones en curcumina, ni siquiera combinarlo con la piperina, hace que la cúrcuma mejora, puede mejorar. Un poquito la biodisponibilidad, pero posiblemente no sea suficiente. Esto ha hecho que el mercado evolucione hacia lo que se llaman las distintas formas de microencapsulación de la curcumina, donde la liposomación, curcumina en liposomas, sería una de estas formas microencapsuladas. Por tanto, lo que ocurre es que para salvar la poca asimilación y la poca biodisponibilidad, la molécula de curcumina que la veis aquí, lo que se hace es englobarla en unas microestructuras como cápsulas de expreso, envolverlas con liposomas, es decir, las distintas tecnologías alimentarias de microencapsulación para mejorar la biodisponibilidad y la generación de la virulina. Pues así es cuando aparecen los pignogenoles de turno. Cuando digo los pignogenoles, el pignogenol es la sopecel de pino, y aquí aparece, en vez de pignogenola, aparece Meriva, Longvida, Curcufen, Microactive Curcumin, Novasol, Curcumin, BioCurcumax, Curcumin, Cavacurmin. Entonces, claro, las distintas patentes, norteamericanas o donde sean, se las venden a los distintos laboratorios que las incorporan o no las incorporan. Habrá laboratorios que continúen con su práctica de piperina o al 95% y algún laboratorio que lo que hace es hacer uso de esta microencapsulación. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aparecen entonces productos como que le ponen Cavacurmin, que sería, por ejemplo, un ejemplo, o la curcumina optimizada, o aparece el... No sé, el... Bueno, aparece el Gombida, ¿no? Que sería también otra forma de microencapsulación. Y estas cúrgumas, además, las pueden combinar con cardomariano, con bosboelia, o no. O las pueden usar únicamente o incluso hasta potenciar también con la pimienta negra. Aunque no haría falta, pero que lo ponen porque les da la gana, ¿no? Porque quieren hacer alguna función más, ¿no? Entonces, sí que es cierto, sí que es cierto que estas marcas lo que suelen aportar son unas fichas técnicas donde aparece la concentración plasmática y nos hemos de fijar mucho en que sean nanogramos por mililitro en cuestión del tiempo en horas. De tal forma que, por ejemplo, aquel Cavacurmin tiene un pico plasmático máximo de 70 nanogramos ML a la hora, a la hora, o a la hora y media, por tanto, te estás asegurando que en la primera hora y media estás llegando a un pico importante de curcumina en tu plasma sanguíneo que te permite asegurar de que esa curcumina te llegue a la rodilla o te llegue al cerebro. Entonces, esta caída que se hace con el tiempo, toda esta área plasmática te está indicando la concentración plasmática que tiene esta curcumina en sangre. Si esto lo comparas con cúrcumas estándar, pues veis aquí cómo las áreas plasmáticas andan muy por debajo. Entonces, cuando aparece el signo de 40 más, 80 más, que a mí no me gusta en absoluto, es que te estás comparando con alguien. Entonces, dices 40 veces más biodisponible que con la marca con la que te estás comparando. Y la pregunta es ¿y con quién te estás comparando? No me gusta, pero por eso que sepáis que aparece en las cajas y lo que indica es eso. Y luego, me he encontrado también con alguna marca que lo que hace es algún truquito y poner que esto en vez de 40 es un 80 o un ciento y pico más. Pero cuando yo busco en las fichas y veis que el pico se eleva hasta ciento y pico y después de mucho, mucho buscar, me doy cuenta de que en vez de expresarlo en nanogramos por ml, lo expresan en nanomoles por litro. Entonces, cuando haces la conversión regresa a 70. Por tanto, aquí sí que es cierto que nos encontramos con un cierto pirateo en ocasiones con cariño, lo digo, con ciertas etriquiñuelas a la hora de justificar de que tu ficha técnica es muy superior al de la competencia cuando en algunos casos es prácticamente lo mismo. ¡Gracias!